Hola, bienvenidos a nuestro programa Mucho Animal. Hoy estamos tocando un tema muy importante que es la equinoterapia y estamos en La Capriola y tenemos como invitada a Eneida Santos. Bienvenida. Gracias. Entonces tú me contabas que eres psicóloga. Sí, soy psicóloga, tengo pues 10 años aproximadamente de experiencia en equinoterapia y pues me he movido más en la psicología. Entonces empezaste con la psicología y ¿cuándo entran los caballos en tu...? Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención. Yo soy equitadora pues ya por hoy y desde la universidad cuando fueron las prácticas surgió la idea de que ninguna me gustaba sino el tema de la equinoterapia y la rehabilitación con animales. Y pues fue la idea, era algo que me motivaba y pues logré que la universidad abriera como el vínculo con un sitio donde empezamos a hacer la práctica tanto clínica como organizacional en el tema de la equinoterapia. Y como toda la investigación del tema. Sí, exacto. ¿Cómo podemos hacer que todos los niños se enteren que existe esta posibilidad? Y bueno, a todos los padres que quieran buscar una medicina alternativa, lo digo, y en nuestra opinión de las mejores y de las más. Bueno, nosotros lo que hemos hecho en el municipio como tal, porque pues hasta ahora tenemos acá como el espacio abierto para niños del municipio, es pues mirar que no son solo problemáticas físicas ni cognitivas sino también emocionales, ¿no? Porque se puede trabajar, entonces hay otro tipo de como de ansiedades y cosas que trabajamos con el caballo, seguridad, bueno, diferentes cosas que no son solo una patología, ¿no? Y por otro lado pues siempre se tiene como de las veredas, se busca caracterizar niños con alguna discapacidad para poderlos hacer, por lo menos acercar a estas terapias. Que lo que hablábamos es que esto nos beneficia a todos los seres humanos. En lo que he podido estudiar el caballo tiene algo que no se puede probar científicamente aún, pero es algo perceptivo, ¿no? Y es la energía que él tiene, la que percibe de nosotros, la que percibe de los niños y así reacciona a él. Si nos da miedo, pues les da miedo. Claro. No es que sean agresivos o algo por el estilo. Y esto lleva a que haya un complemento de energías y esto nos ayude a trabajar los niños. En la experiencia que tengo, pues la evolución basada en evidencias es... Cuéntanos, nos puedes contar, digamos, un caso que a ti te haya marcado, inspirado. Bueno, de acá tenemos varios, pero hay un niño que entró con subluxación. ¿Qué es? Bueno, es algo ortopédico, pues de la... ¿Cadera? Cadera. Ok. Con subluxación, que no está contraindicada, la luxación sí. O sea, parálisis no. No. Ok. No es, es cuando ya algo así, ya como que se fractura. Y la displasia de cadera. Estas dos, dentro con las dos empezamos a trabajarlo, más un síndrome que él trae. Pero nos dedicamos primero a trabajar el tema de la ortopedia para que él pudiese evolucionar mejor. Al año no estaba la subluxación y al año ya desapareció la displasia de cadera. Y era patológica, era ya para cirugía. María José... Entonces ahí entra la parte también psicológica, ¿no? Sí, claro. Todo el análisis. Pero entonces lo que yo te estoy contando no te lo estoy contando porque me gustan los caballos, ni porque qué bonito, sino porque hay unas placas y unos exámenes que nos muestran año a año cómo se evolucionó y fue un niño muy constante en sus terapias, ¿no? María José entró, no caminaba, babeaba, hipotónica general, o sea, no había fuerza en los músculos de la boca, de miembros inferiores. Hoy en día camina, hoy en día no babea. Es una niña que lleva tres años aproximadamente, pero lo logró. Él solo ha hecho caminar sola. No, ya, es que me dejas, sí, sin palabras, porque es una evidencia. Sí, sí, tenemos los videos cuando ya entró, tenemos, bueno, y ahí fue constante. Tenemos otro caballo parecido a Rayo Negro que se llama Carbón y en ella trabajamos todo el tema de hipotonía porque le da un paso más rápido y logró, logró con el tiempo ir caminando. Lo que hace el caballo es, te lo puedo decir de los años que tengo de experiencia, que es mágico. Y para, pues, para el que cree aún más, ¿no? Sí. Porque se ve como niños que no... También hablamos. Tiene toda una evolución cognitiva, la coordinación, el equilibrio, todo el sistema vestibular. Se trabajan tantas cosas al tiempo. Y aquí me pillé otro animal, que es que yo, como te contaba, de Goss, que soy amante de los perros, y hay un perrito acá que se llama Capri, que los ayuda también. Sí, sí. Y es más, el perrito es así de grande, ahorita lo van a ver, y él ayuda a caminar a los... O sea, los jala, él, totalmente. Te quería comentar, en mucho animal hace, cuando comenzamos el programa, estuvimos en Jumpa Jump, con Janet, que es una divina, y ella nos contaba de cómo inició la equinoterapia, y ella empezó por los soldados del ejército. Entonces, era simplemente como amplificar, porque la terapia que pueden hacer los caballos tiene cualquier tipo, mejor dicho, es inimaginable. Sí. Que ya habíamos hablado, que para las personas que no tengan ninguna discapacidad ni nada, también es un beneficio enorme. Sí, es que es una amplia gama, yo lo hago, y para mí es distensión, es fortaleza, es estresarme, y aparte adquiere uno otros sentidos, seguridad, confianza, en fin. En el caso de los callos de guerrera, hasta el tema de la amputación. Exacto, y de las piernas, y los ayuda de tal manera, es impresionante. Lo que te hablaba de las pulsaciones del caballo, que son permanentes y que son multiplicadas por no sé cuánto, esa energía, y ella nos explicaba cómo en la espina dorsal, cómo se conecta con el movimiento, el caminado del caballo. Sí. Muchos de los pacientes que llegan acá, llegan sin el control de tronco. Claro. Le estoy hablando de que pueden ir así, y si no tenemos todavía un control, no pueden montar solas. Y entonces, ahí veo, digamos, que no estás usando, ¿qué tipo de sillas usan para...? Se usa un pelero muy sencillo, porque la idea es aislar lo más posible al contacto del calor del pelo del caballo. Entonces, se usa el pelero para obtener la quinta rienda, y de ahí suceder a los pacientes y uno mismo, sin estribos, sin ningún tipo de equilibrio, y así se realiza la terapia. Muchas veces quitamos ropita, quitamos medias, para que el contacto del pelo del caballo y el sudor sea mucho más... Más cercano y directo el contacto. Exacto. Y lo que hace el movimiento del caballo, solo al parar, hace esto, devuelve, y esto nos lleva a qué. Tiene que hacer un fortalecimiento de tronco, ¿no? Y así se va a venir. Y todo el tema del equilibrio, exacto. El tema de que el cerebro asocie caminar, cuando yo no camino, es voy caminando. Entonces, procuramos ir al paso del caballo, vamos al paso del caballo, y el cerebro asocie, que es caminar. Y así se llevan también muchos procesos cognitivos que el cuerpo no reconoce, pero que se van asimilando. El autismo, digamos. Muy pocos sitios se toman la tarea de hacer un trabajo responsable. No todas las patologías están indicadas. No es coger o cualquier niño montarlo, es montarlo. Sí, lo vamos a hablar, obvio. Es analizar la patología, es mirar... Y esto lo hacen profesionales como ustedes. Y dedicarnos a cada patología de sus síntomas, mirando que el caballo, en vez de ser contraproducente para lo que tenga el niño, por ejemplo, en las convulsiones. Un caballo no se exacerba mucho más las convulsiones. Ah, ¿sí? Entonces, es algo de tener cuidado, mirar el medicamento, y si vemos que se alteran, pues paramos y hace paciente que es mejor que no esté montando. Con el tema del convulsivo. Claro. Bueno, aquí en La Capriola hay otro equipo, hay un equipo grande, que están encargados de todo el proceso de la quinoterapia, y aquí estamos con Arnaldo González. Sí, buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenido. Muchísimas gracias por venir. Gracias por tu tiempo y por tu trabajo. Cuéntanos, ¿tú qué haces acá? Yo aquí soy el encargado de las clases de equitación para niños y para principiantes, y también soy el encargado de las clases de quinoterapia. Ok. Como estábamos hablando, en nuestro programa tratamos como de evidenciar lo beneficioso que es la medicina alternativa con los caballos y con todos los animales. Me imagino que tú eres testigo. De los hechos. Exacto. Sí, ya solamente con el hecho de que el niño venga o el paciente venga y no lo monte, sino que ya toque el caballo, que esté rodeado con el caballo. Que así sea solamente le dé una panela o una zanahoria al caballo, y ahí se está ejecutando una buena relación con el caballo, ya estamos descargando todo el estrés que uno tiene, ya uno está relajando más el cuerpo. Y así, eso es lo que hace el trabajo con los caballos, tan importante. Tener un caballo dócil, un caballo que entienda las emociones de la persona y que la persona se pueda llegar a conectar con el caballo que nosotros tenemos acá. Sabemos que muchos de los televidentes van a querer venir, saber, enterarse del tema. ¿Tienen redes sociales? Sí, nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como La Capriola Centro Ocuestre, y ahí nos pueden contactar y les damos toda la información de las clases de quitación, de quinoterapia, de adiestramiento y de salto. Espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!